¿Logan? Es a partir de la 1 de la tarde la convivencia, es de 1 a 5 de la tarde en Cinemex Plaza Portal Centro, esto se encuentra en Lorenzo Botturini 258, nos vemos ahí muy pronto este sábado 27 de julio, ya estamos a dos semanas y me va a encantar verlos a todos ustedes, Taker Maniacos, y obviamente vamos a tener muchas sorpresas para ustedes, porque ya se acerca la segunda convención de Taker Maniacos, nos vemos pronto.